Está en esa división de las familias, está en ese odio entre hermanos, está en esa división entre las esposas y esposos, vean cuánto nos dura un matrimonio hoy, no dura nada Y no termina ni siquiera pacíficamente, terminan odiándose, tirándose todo lo que pueden, los juicios muchas veces son terriblemente desgastantes, humillantes Los hijos que se quedan sin padre, sin madre, que vieron todos estos pleitos entre ellos, esa es la forma ordinaria Y nadie se da cuenta, y nadie hace nada por impedirlo, porque la única forma de contrarrestarlo es la vida espiritual, es la conversión, no hay otra, no existe otra Señora, este hombre lo que necesita es convertirse, necesita renunciar a Satanás, necesita renunciar al pecado, necesita renunciar a esa mujer Pero si no quieres renunciar, pues que hago, te amarro, te esposo, que hago, no puedo hacer nada, porque eres libre Y el demonio necesita de tu libertad para llevarte al infierno, y un poseído no tiene libertad, a un poseído no lo puede llevar al infierno Porque necesita de tu libertad, así como la de él, él libremente decidió, yo no quiero servirte, yo quiero ser la luz, yo quiero que se me adore a mí, pues vas para afuera Necesita tu libertad, necesita tu libertad, y te la compra convenciéndote Empieza por la tentación Pero poco a poco, te va llevando a un rechazo completo de Dios Vean los chavos No es que ya no les interese Es que lo rechazan No quieren saber nada de él No en nuestra fe, ni en ninguna otra No crean que esto nos está pasando a los católicos, o a los cristianos Revisan a los judíos, a los musulmanes Es también pura parafarnaria, ¿verdad? Ritos, cultos, pero su corazón está lejos de Dios Y por eso el demonio utiliza a los musulmanes para matar y destruir, lo mismo que a los judíos Ahora, ¿qué están haciendo? Matando y matando y matando y matando a todos estos ahora Allá en Gaza y demás ¿De dónde viene esta iniciativa? Hermanos, viene del demonio Entra en nosotros de manera imperceptible Con cosas que parecen inocentes Pero como les decía, va incrementando su fuerza En cada uno de nosotros Porque empezó desde chiquitos Un muchacho de 18 años hoy Y ve un cartelón con una mujer semidesnuda Porque está promoviendo ropa interior Aparentemente No le causa nada Pero eso no es cierto ¿Por qué? Porque es varón E internamente el demonio Sigue trabajando Y va al siguiente step Ahora con la novia Con la amiga Y así Hasta llegar a pecados cada vez más graves Porque él empezó desde que somos pequeños Se aprovecha como dice el Salmo 51.5 Pecador me concibió mi madre Y esa fragilidad que todos tenemos hermanos La conoce muy bien el demonio Y la usa como un maestro Para destruir nuestras vidas Nuestros matrimonios Nuestras familias Nuestra sociedad Vean Nuestra sociedad mexicana Una sociedad católica ¿Qué queda de lo católico? ¿Qué queda de lo cristiano? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con nosotros? Y no piensen en la gente Que está afuera Porque a veces dicen Híjole Qué mal que no vino mi hijo Qué mal que no vino mi primo Qué mal que no vino mi compadre Porque el padre Nomás habló de él Yo les digo Pobres chavos Hoy Qué difícil Es llevar Un noviazgo en castidad Ahorita Ay Carlitos Está verdaderamente Complicado Recuerden hermanos Que el demonio Te puede ofrecer cosas Maravillosas Placer Riqueza Poder Al nivel que quieras Desde chiquito Yo soy aquí El que manda O quien manda Hoy en las casas Llegan Tengo un colegio Colegio Llega la familia Llega el chiquillo Van a entrar ahí Fueron a ver Qué onda Y entonces ven Y ya pues Les decimos Todo lo que hacemos Y todo lo que tenemos Y todo el rollo ¿Verdad? Realmente Tenemos un colegio Verdaderamente Excepcional En la parte cristiana Pero también En la parte académica Fuimos el primer colegio Que el tecnológico Dejó entrar A primera generación Y le dio beca De excelencia A una de nuestras alumnas Porque solamente De todos los reactivos De su prueba Nomás falló a tres Dice En la vida del TEC Nadie había hecho eso Y nos ganó La oportunidad De entrar Y entonces el niño Después de verla Todo esto dice Un huerquete ¿Verdad? Que va a entrar Probablemente A kinder o a primaria Ay papi Es que Es que no me gustan Las instalaciones Porque no tienen Una alberca Ni tampoco tienen Gimnasio con tablas No, no me gusta Bueno Nos vamos a ir A otro colegio Dios mío Se las voy a poner Peor de una chica De secundaria De segundo De secundaria Convenció A sus papás De que la sacaran En segundo Y secundaria No hizo tercero Con nosotros Porque quería Ir a un colegio En donde hubiera Más hombres Y la sacaron Para que fuera Un colegio Donde hubiera Más hombres Hubo hombres Hombres que le hicieran Otras propuestas ¿Verdad? Esto es lo que ven Nadie nos salvamos Hermanos Este es nuestro mundo Nos puede ofrecer Cualquier tipo de cosa ¿Cómo lo combato? ¿Cuál es el antídoto? Se llama Conversión Una conversión Una conversión fuerte Que debemos De empezar Con los niños Desde pequeñitos Vengo de dar Ahora en Estados Unidos Unas charlas Que estoy empezando A dar También en diferentes Partes Que se llama Disípulo intencional De un proyecto Que hay en Estados Unidos Que se llama Intentional Discipleship En donde tenemos Que querer ser Disípulos de Cristo Y Necesitamos Que los niños Desde chiquitos Quieran ser Disípulos de Cristo Pero para eso Necesitan ver Apóstoles En su casa Apóstoles Que oran Apóstoles Que le hablan De Jesús Apóstoles Que conviven Y que viven Lo que dice El Evangelio Particularmente En la línea Del amor Ese es el antídoto No hay otro Y pócale las manos Padre No jala No jala No funciona así Son procesos De gracia Es llenarme De él De su amor De su gracia Por eso Les digo Hay cuatro Elementos Que desde chiquitos Tenemos que aprender A vivir Intensamente La oración Que no es rezar Es aprender A tener una relación Con Dios A través del diálogo Aprender a hablar Con Dios Hay que enseñarles A los niños A veces Hay que aprender Nosotros los adultos Es necesario Aprender A escuchar a Dios En su palabra Se llama meditación Hay que leer La escritura El católico El católico Levanten Sus biblias Puros Católicos Ven En una reunión De protestantes Todos hubieran Levantado Como se llama Su biblia Bueno Su biblia Yo aquí la traigo También ¿Verdad? ¿Cuántos De ustedes Tomaron Un apunte Una buena cantidad Los demás Memoria De elefante Pero los elefantes No hablan Pero esos Somos los católicos La biblia Pues pa qué Como pa qué O qué rollo Si ustedes Hubieran ido A mi parroquia En Santa Cruz Y hubieran dicho Levanten sus biblias Hasta le hubieran Aventado una Para que tuviera También usted una El 80% De la gente A misa Traía su biblia Y una libreta Para apuntar La palabra Que no se apunta Se la come El pájaro Antes de que salgan Por esa puerta No hay semilla Que dé fruto Tercero Necesitamos Un poquito De vida acética Un poquito Hombre Prívate de un chocolate Un refresco Un café Una empanada Aprende a controlarte No puedes tener Todo lo que te da La gana Empieza Empieza con cosas Fáciles Se me antojó Una empanada ¿Me la puedo comer? Sí ¿Me la voy a comer? No Ay hoy es la novela Y es el capítulo Final Lo voy a ver No ¿Por qué? Porque está malo Porque está feo No Porque yo tengo Que decirle A mi cuerpo A mi mente A mis sentidos ¿Qué es bueno? ¿Qué es bueno? ¿Y qué no? ¿Y lo que no? Punto Se llama Ascesis Alimentarnos del Cuerpo de nuestro Señor Y confesarnos Con frecuencia Si tú haces Esas cuatro cosas El demonio Sus ardides Y demás chismes Te van a valer Que eso No puede Contra eso Y si tú Formas parte Del quinto elemento Que es ¿Se acuerdan De la película Del quinto elemento? ¿Cómo es el que Finalmente Destruye el meteorito Aquel que va a destruir La tierra ¿Se acuerdan De esa película? Del quinto elemento ¿Cuál es el quinto elemento? El quinto elemento Se llama Comunidad ¿Se acuerdan ¿Cómo empezamos? ¿Contra quién No puede el demonio? Contra la iglesia No puede Cuando somos Iglesia Cuando somos Comunidad El demonio Está Vencidísimo Y aquí Como les decía Al principio Tienen la fortuna Por lo que alcanzo A ver Que están construyendo Una verdadera Comunidad de amor Pueden vivir Tranquilos Hermanos La comunidad Nos protege Porque nos Ayuda A la oración Nos invita A la comunión Nos ofrece La reconciliación Nos sostiene En la tentación Y nos explica Las escrituras Quinto elemento No hay forma San Juan Claramente En su primera Carta lo dice Los que se fueron De la comunidad Se perdieron Así que bueno Hermanos Pues Como dijo El mariachi Ya con esta Me despido Dispensen Si me alargué Un poquito más De lo que pensaban Pero entre Todos los dones Cualidades Grandes Que me ha dado Dios Soy capaz Casi de todo Menos de ser breve Ahí No me ayudó El señor Así que si no fui breve Pues es parte De mi naturaleza Les agradezco Mucho la invitación El señor Los bendiga Y Déjenme Antes de De las últimas Palabras Aquí de su párroco Si Si gustan Les voy a dar La bendición Para despedirme Siempre me gusta Terminar con Una pequeña oración Darle la bendición Y luego le cedemos Aquí la palabra Al padre Alejandro Señor te damos Gracias por esta Oportunidad que nos Has dado Para conocer un poco Mejor a nuestro Enemigo Pero más aún Para saber que Estando en comunidad Y viviendo Bajo tu gracia Somos hombres Y personas felices Donde tu gracia Tu poder Y tu amor Nos mantiene Siempre al seguro Del ataque De nuestro enemigo Manténnos siempre Al seguro De tu gracia Para que podamos Alabarte Bendecirte Y algún día Glorificarte Eternamente En el cielo Te pedimos Muy especialmente Por nuestros Jóvenes y Adolescentes Para que los Protejas De este mundo Perverso Y nos hagas Instrumentos De tu gracia Para traerlos A tu redil Madre Santísima Lleva con bien A todos estos hermanos A su casa Y que todos Podamos algún día Acompañarte En el cielo Y vivir glorificando A nuestro Dios Que vive y reina Por los siglos De los siglos Que el Señor Este con ustedes Y que la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo Desciende en ustedes Y les acompañe Siempre Amén Amén Amén